Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Están al servicio de la sociedad, son servidores públicos, pero son puestas por Dios. Dios las pone y Dios las saca. Y si el presidente habría sido puesto por Dios, él está donde está, gracias a Dios. Gracias a Dios, puesto por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. El Señor usa al pueblo, toca el corazón del pueblo para poner a la autoridad. Y esa autoridad un día va a dar cuenta a Dios de su gestión. Gracias.